Queridos amigos, los invito a vivir una experiencia espiritual de preparación a la fiesta de Pentecostés. Una experiencia que nos ayude a entrar en sintonía con la tercera persona de la Santísima Trinidad justo para esta fiesta de Pentecostés. Es un pequeño retiro, como una conferencia sobre el Espíritu Santo. Te animo a que te juntes uniéndote al link que aparece en la información aquí abajo. ¡Gracias!